En hechos distintos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres que habrían abusado sexualmente de menores de edad en el municipio de Arauca, Arauca, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, el cual fue imputado a un hombre que al parecer sometió abejámenes sexuales a su hijastra de 3 años. Los hechos se registraron en junio del 2023 en zona residencial de la capital araucana. El hombre fue capturado este 15 de enero por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Asimismo fue detenido el pasado 11 de enero un hombre que habría abusado sexualmente de tres menores de edad. Los hechos se registran entre el año 2008 al año 2014. Se presume que el procesado se aprovechó de que era vecino de la víctima al compartir la misma residencia. Según la investigación, las agresiones sexuales sucedieron en varias oportunidades entre el año 2008 y 2014. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó a los investigados el delito de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Por su parte, los jueces de control de garantías avalaron la argumentación del ente investigador y les impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad a los dos hombres. La Fiscalía en Arauca continúa hablando con resultados.